Consejos expertos para comprar tu casa en uno o dos años. 1. No uses tu cuenta corriente o de ahorro común. Para maximizar tus ahorros y obtener mejores condiciones en tu futuro préstamo hipotecario, es fundamental no depender únicamente de tus cuentas corrientes o de ahorro tradicionales. 2. Abre una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Opta por una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Estas cuentas son gratuitas y ofrecen tasas de interés atractivas, generalmente entre el 4% y el 5%. Con esta opción, ganarás más intereses. Tus ahorros crecerán más rápidamente. Tendrás flexibilidad. Podrás realizar retiros cuando lo necesites. Seguridad garantizada. Tu dinero estará asegurado por la FDIC proporcionando tranquilidad y protección. Siguiendo estos consejos, estarás en una mejor posición financiera para comprar tu casa ideal en los próximos uno o dos años.